Hola chiquitos de Mikokoro, hoy venimos a traerles un nuevo video. El día de hoy traemos un nuevo unboxing que nos mandó nuestros amigos de Bakuretsu Company. Así que, para el nuevo paquete, vamos a ver de primera vista qué es lo que hay. Amigos. Es un rompecabezas de Breath of the Wild. Miren. Sí, me encantan las cosas de Zelda. Gracias. Ahorita lo abriremos. Hay muchas calcomanías. Muchísimas calcomanías. Amigos. La camiseta del nuevo logo de Bakuretsu. Miren. Está bonito el logo, chicos, ¿verdad? Al rato, síganme en mis redes sociales que es en Facebook Katia Andrea Cosplay. Y en Instagram que también estoy como Katia Andrea Cosplayer. Y ahí al rato van a andar subiendo fotos con la camiseta de nuestros amigos Bakuretsu. ¡Otra camiseta! Ay, esta es más discretita, miren. Sí, las dos me las va a poner mucho. Y miren, la waifu, Miku. La waifu. Chicos. Amigos. ¡Miren! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es una beca! ¡Ay, lo siento! ¡Qué bonita! ¡Oh, my God! Oh, qué bonito. Mirenla. Está preciosa. Está preciosísima. Miren. Me encantó. Me encantó. En serio, me encantó. Recuerden que figuras como esta las pueden conseguir en la página de Bakuratsu Company. Abajo en la descripción van a estar sus redes sociales. Y si tú quieres esta y puedes ver muchísimas más figuras, ahí en la página de Bakuratsu están muchísimas figuras. No solo de Hatsune Miku, sino de muchísimos animes y videojuegos. Así que vayan a visitarla y compren sus figuras. Están bastante económicas. Vamos a abrir el rompecabezas de Zelda. Ay, la cajeta está muy bonita. Son de 200 piezas. Siganme en mis redes sociales para ver cómo lo terminé. Y con unas piecitas, súper cool. Con unas piecitititas. Oh, my God. ¡Ah, qué bonito! Y bueno, amigos, es momento de concluir con este video. Espero que les haya gustado mucho. Y ya saben que si quieren figuritas así, pueden ir a Bakuretsu, ahí abajito en la descripción. Y no me queda más que agradecer a ustedes y a Bakuretsu por todo el apoyo que me han dado. En serio. Y bueno, amigos, acuérdate de suscribirte y darle like y compartir muchísimo, muchísimo. Porque nos veremos en el próximo video. ¡Chauito, amigos! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!